Bueno, vamos a ir terminando ya con un tema que todos conocéis, espero que ahora sí cantéis más. Sé que hemos cantado demasiadas canciones nuevas, que no están en ninguna atrapadas todavía, así que es imposible que nos hubiera seguido antes. Pero esta sí que la conocéis todos. Antes de nada, muchas gracias a todos por haber venido y esperamos seguir viéndose en más conciertos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!